Muy buenas a todos cracks, bienvenidos a un nuevo video, vamos a la gente, bueno, comenzamos. En esta ocasión, me encuentro muy feliz, creo, pero bueno es que el mejor compañero de Nemesis, para mi, es Kihaku, ustedes saben que con Kihaku he hecho bastantes combates muy buenos, muy interesantes y pues la verdad quise subirlo al 115, entonces ya, está aquí listo para alimentarlo y subirlo al 115 y bueno, vamos a alimentarlo ya, bien, 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 listo, al 115, pero, ahí les va, para las personas que me llegaron a preguntar que si voy a usar a Kihaku después de la actualización, cuando arreglen eso de los ataques del 50%, pues sí, lo voy a seguir utilizando, ¿por qué? Porque aún así, con precisión aumentada, los efectos fallaban. Entonces, ustedes lo saben, cada que yo hacía un ataque o un combate, cada que yo quería detener a un Nemesis y demás, era un problema porque, aunque tenía la precisión aumentada, yo sabía que el ataque iba a fallar, entonces pues, me da igual si arreglan el ataque, bueno, los ataques del 50% de precisión, porque para mí, aún así, yo me sentía un poco de disgusto porque los ataques fallaban, aún así, con el 50% de precisión aumentado, aún así fallaban. Entonces, no encuentro un problema a esto, porque los ataques de por sí fallaban. Y, pues bueno, en este caso es la review de Kihaku, yo le dejé a Kihaku los ataques tal y cual están porque lo utilizo como ataque. Katsuhiken es un ataque del 50% de probabilidad de aplicar por sí sin incongelación con 42 puntos de energía y 0 puntos de cooldown. La verdad es bastante bueno contra Timerions. Y lo han visto, ¿qué hay? Es un ataque que, la verdad, me hace de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque hay a veces que, con trampas de sacrificio y tal, me quedo sin energía. Entonces, viene bastante bien cuando Kihaku ocupa a Kihai y así recupero la energía y un poco más de vida. Bueno, es un ataque con 13 puntos de energía y 3 turnos de espera. Regeneración de vida y regeneración de energía a todos los monstruos aliados. El siguiente. Kusushi. Provoca bastante daño especial a todos los enemigos. Aplica posesión y congelación a todos los enemigos. De recuperación, 54 puntos de energía y 3 turnos de espera. Lo cual, la verdad, también es bastante bien. Por eso es que me da un poco igual si arreglan el ataque. La verdad es que, bueno, si arreglan los ataques porque, aún así, los efectos me fallaban al momento de aplicarlos porque lo han visto, siempre lo han visto. Cada vez que yo intento detener a alguien, aunque tenga la precisión aumentada, no lo hago. Y no sé por qué, pero pues así es esto, ¿no? Y pues el siguiente. El último. Agatsu. Provoca bastante daño especial a un enemigo. Aplica posesión y congelación a un enemigo. 33 puntos de energía y 2 turnos de espera. Bastante bien. Y su especial. Shihan. Provoca excesivo daño por agua a todos los enemigos. Puede congelar a todos los enemigos. Perdón, ahí pensé que yo había leído mal, pero no. Dice, puede congelar a todos los enemigos. Y, en realidad, es noqueo. Noquea a todos los enemigos como reliquias. Dos trampas que, la verdad, son bastante útiles contra él. Bueno, para él. Son bastante útiles para él porque lo han visto. Cada vez que me revientan, las trampas de sacrificio se activan y automáticamente los enemigos se quedan sin energía. Entonces, pues ya. Creo que es todo lo que vamos a hablar acerca de Kihaku. Y, bueno, vamos a pasar directo al PvP. Ya que estamos aquí, vamos a darle al número 1, que es el que tiene una Sharon, un Inbar y una Bellaval. Entonces, posiblemente, yo pueda hacer algo bastante bueno contra ellos. Bueno, entonces, sin más, vamos a darle. Esperemos que no salgamos violados y brutalmente de aquí. Que eso realmente es lo que espero. Pero, bueno, no lo sé. Siempre hay algo malo en esto. Si Jum se salva, pues, todo es bueno. Bueno, en este caso, no se salvó Jum. Ojalá recargue si no ponga el discurso marcial. Decir no aceptado. Lo cual también me agrada si es que le cegas a Kihaku. Bueno, no le entró ningún efecto a Kihaku. Aquí es problema porque Kihaku se pone en mi contra. A ver, por favor, carga. Katsuhiken. Ajá. Problema. A las cegadoras y tal. La ceguera no está entrando, eh. La ceguera como tal no está entrando. Y eso no me agrada. Trampa de sacrificio. No importa porque... Me acuerdo que Shalom tiene a Cayo Atlantis. Entonces, pues, ni modos. El primer combate perdido, lamentablemente. Posesión. Y aquí... Ah, se me olvidó ponerle un báculo aquí a Nadiel. Entonces, pues... Ni modos. Acabamos perdiendo. Ya, 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 ya. Eso es triste. En la review... Pues esperaba algo mejor. Algo que normalmente me gusta hacer. O algo que normalmente hago. Pero bueno, en este caso no resultó como tal. Como yo esperaba. Bien. Tal vez si aguantemos, ¿no? Pues con un especial encima no aguantamos. Nadie me aguanta con un especial encima. Y otro especial encima, pues... Se viene la lluvia de especiales, ¿no? Bien. Implosión de ruido. Bueno, en este combate, pues... Tuvimos la mala suerte, ¿no? La mala suerte. Pero bueno, no importa. A ver. Voy a ponerle aquí un báculo. Y hasta se me olvidó ponerle máscara de Taiga. Máscara de Taiga. Máscara de Baltazar. A ver. Ah, está aquí. La máscara de Baltazar. Aquí ponemos una... Máscara agotadora. Y... Aquí la máscara de Baltazar. Pues para tener más daño y tal. Entonces, pues bueno. Vamos bastante bien, creo yo. Bastante decentes. Vamos a darle el número... Dos. A Leticia. Sin más, sin más, sin más. Vamos a darle ya. A ver. Se vuelve a repetir lo mismo de antes. Posesión a todos. Y... Lamentablemente no fue teniendo una review tan buena. Como yo esperaba, la verdad. No, mentira. Espérenme. Esto me huele a... Bueno. Presidencia. Sí. Esto está resultando bastante bien. Parecía que no, pero sí. La cosa cambia. Discurso marcial. Aumentamos daño más precisión. Y ponemos aquí. Puedo tirar el especial. Puedo tirar el especial. Pues qué. Tiramos el especial. Porque... La intro lo requiere. Así es que tiramos especial. Bien, bien, bien. Muy bien. Noqueamos a todo mundo. La intro lo requería. Porque... Afortunadamente tenemos especial. Y... Tenemos chance de seguir ocupando más los ataques y tal. A ver. Bien, 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 bien. Báculo energizante. Ventaja de tener báculo energizante en estos momentos. Ventaja. A ver. Aquí puedo poner rumores reales. También podría poner especial. Pero... Rumo de reales. Aquí. No me queda mucha energía. Entonces... Voy a poner Kiai. Creo que... Creo que... Se muere... La mona. Eso que hace. Posesión. Sí, aplicaba posesión. Que yo recuerdo. Pero pues falló ahí por la ceguera, ¿no? Aquí tú que haces. Azote desgarrador. Pensé que ya habías utilizado azote desgarrador. Pero bueno. Creo que me... No, utilizo pestilencia, ¿verdad? Utilizo pestilencia. Sí, sí. Pero es que me acuerdo. Ponemos rumores reales. Bien. Recargamos. Recargamos. Aquí honestamente me hacía falta el... Pues sí o sí. El Calle de Atlantis. Así me curaba y tal. Pero bueno. No importa. Cargamos a Amar y... No lo puedo creer. Acabo de cargarla. No. Vamos. Bien. En comillas. Recargo. Recargo. Por favor. Por favor. Bueno, bueno. Lo que me acaba de ocurrir. Lo que me acaba de ocurrir. Kuzushi. Bien. Bien de momento. Porque... Jum está... Esto me está oliendo mal. Me está oliendo mal. Ajá. A ver. Te quedas sin energía. Por favor. Jum. Recarga. No pongas discurso marcial. No pongas discurso marcial. Recarga. No. Si les estoy hablando. Me voy a matar. Me voy a matar. No. Joder. 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 Yo quería que... Se salvara... Nadie de cualquier cosa. Pero bueno. No. No importa. Aprovechamos aquí todo lo que tengamos en mano. Y... Nos sale otra vez especial. Pero me vale un poquito. Utilizamos... Katsuki. Bien. 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 Kijaku. Por favor. Sálvame esto. Sálvame de esto. Kijaku. Te lo reo. Te lo reo. Kijaku. Sálvame. Yo sé que vas a hacer. El héroe de aquí. A ver aquí. No me vale poner nada. Ponemos... ¿Qué? No sé si recargar. Voy a poner rumores reales. Bien. La ceguera dentro de todo el mundo. Posima de curación activada. Esa es ventaja. Bien. Aquí yo creo que recargo. Porque no tengo la energía. Bueno. Tengo especial. Así es que... Me vale un poquito. Utilizamos especial. Aquí lo que normalmente casi no hago. Pero bueno. De momento lo requerimos. Porque si no... Joder. Jodida suerte. Como les digo. Los efectos de todos modos me terminan por fallar. Porque... Vean. Kihaku no estaba ni siquiera cegado. Y falló el noqueo con la Omo. Entonces pues... Como les digo. Me vale un poquito. Porque las cosas son así. No sé por qué. Los efectos a veces fallan. A veces no. Y aunque tengas aún precisión aumentada. Aquí ponemos discurso marcial. Tomamos control del combate. Lo que... Me toma con tanta tranquilidad. Ponemos Kuzushi. Nos deshacemos de la Omo. Y vean. Precisión aumentada. Y de todos modos... De todos modos... Samael se salvó. Es lo que... Lo que les digo. A mí me vale si es que corrigen este problema. O no lo corrigen. Porque... De todos modos... Los efectos no entran... Ni con precisión aumentada. Entonces... ¿Qué está pasando ahí? La verdad... Vean. Aquí ni siquiera dejó ningún efecto. Bueno. Que no teníamos ni siquiera... Me está tocando la moral aquí. Samael. Recargamos. El problema es que se puede morir Kihaku. Ese es el problema. No, 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 no. Y... Bugazo. Bugazo, eh. Esto es un bug tremendo. ¿Vieron lo que le dio? ¿De turnos? No lo puedo creer. Le dio... Tres turnos seguidos. Lo revivió y le dio tres turnos seguidos. Bueno, no importa. Sigamos. A ver. Recargo. Voy a hacer el último combate. Voy a un rival un poquillo más fácil. Kikai. No, con Kikai la verdad no quiere. Uy, me volvió a salir otro Kihaku. Quiero que el combate sea muy rápido. Así es que vamos con Kihaku sin más. No importa que perdamos. No importa. Quiero acabar ya con el video. Porque se me hace tarde. Ya, vale, vale, vale. Kihaku, por favor, no me jodas. Kihaku, por favor, no me jodas. Kuzoshi y... Me jodió. Me jodió, me jodió, me jodió. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Ajá. Cabro restante. Me quito energía. Adiós. Adiós, todo mundo. Y pues ya. Sin más clases, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, déjenle like con vuestros amigos. Se los agradezco bastante. Pero me di cuenta que hay un bug. Un bug que la verdad no me lo esperaba. A Samael se le ocurrió la bonita idea de revivir a Babayaga. Y Babayaga pues tomó ahí ventaja de tres turnos seguidos. La verdad es que no sé cómo ocurrió. Pero eso realmente se me hace como un bug. Porque no creo que sea normal que te revivan un monster y te dé tres turnos seguidos. Eso para mí no es normal. Bueno, pues y más. Espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. Un good bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!